Me voy a conectar. Con su permiso, jefa. Buenas noches, famosos. ¿Cómo están? Muy bien. Sé que han sido días de mucha tensión, días de repasar una y otra vez en sus cabezas cuál debe ser la estrategia a seguir el día de hoy, pero el momento ha llegado. Bueno, estos son los nominados de esta noche. Comienzo contigo, Gisela. Obviamente, por ser líder, tú no estás nominada. Total. ¡Bravo! Gaby. Esta noche, Gaby, tú sí estás nominada. Gracias. Kelvin. tú esta noche no estás nominada. Alicia. Sí, señor. tú no estás nominada. ¡Wow! ¡Gracias, amigos, amigos! ¡Gracias! Manelic. Manelic, tú sí estás nominada. ¡Ay, Anissa Claudio! ¡Ok! Cristina. Cristina. Señor, señor. Tú no estás nominada. ¡Bien! ¡Bien! Cristian Esta noche Tú No estás Gracias Un beso Dale un beso Continúo Pablo Tú Esta noche No estás nominado Quedan dos Verónica Y Roberto Roberto Verónica Verónica Roberto Señor Esta noche Verónica Tú Sí estás nominada Roberto Señor Tú también Estás nominado Mucha suerte Yo me despido Buenas noches Chao Chao Desayunada Ya nos agresa Y las llaves Ahorita seguro La jefa dice Sí, todavía no son las 10 de la noche Que tú no nos Dijo que regresaba No, que se despide No, que se despide Te lo dices Ya sé No, que se despide Total Roberto Señor Por favor Quítate las esposas Y pasa al confesionario Sí Los demás Por favor Quédense ahí En el sillón Maneli ¿Tú? Sí, ya Ya he estado Hola, jefa Buenas noches, Roberto Buenas noches ¿Cómo te sientes De estar nominado Por primera vez? Es la segunda vez Allá, la familia Sabremos las impresiones De Roberto Romano Por estar nominado Por primera vez Y eso en serio Que no se lo pueden perder La verdad que yo no me esperé Que chiflara Su reacción fue Ver para abajo y chiflar Es que ya como mucha preocupación Cada quien reacciona distinto Pero bueno, señores Ahí está Ya lo saben Estamos con cuatro nominados Que ustedes en su casa Tienen que decir Ya Pueden votar Ya